¿Qué es quien sabe? ¿Qué es quien sabe? ¿Qué es quien sabe? Ya que saben, que en el metro no río, las noches llegó, a la casa de tu tío, resulta ser rico, es tu padre, aire del sky, emborrachada, levantada, I bet you didn't know, que con que sea el cantinero, y todo me learn thinking, and wasting my dinero, I'm going back to my joy, what a woman, it's an hombre, but first, but I really want to ask you, please, I bet I really want to know, but really want to ask you, yes, la verdad, and please, por favor, tell me la verdad, because I didn't need to know ya, let's just see, don't understand, if they call it, be a player, or be mamo, hey, but right now it's just a liar, a straight, mentirosa, the day you tell me something, and mañana otra cosa, I remember the day in que tú me decías Time and time again, que tú me querías, y perfectamente yo me creé porque no sabía que tu guarda una vía U.I. Ruth, holanito, en mecanito, yo sé si te sentadito, le ven yo vi En fin es brother chico, mucha desplatera, test lights, esquiza dice que es un pedacito de warehouse, pero yo he crisis, esquiza pero te vas a Tería, costraig снова, con more carreosis, dentro de leadership Y el otro lado,uzzledo querovare, ahora desde aquí, llegando aansaphritad ahora para beer seamlessly de απ Carroll en el chico de la Cala, pose�로 llena de confrates que yo dije que yo tenía miedo de explicar y ah, tú, yeah, tú aintin' nothing but a smuse I get some other stories to say about you but like this Un día estaré tu casa herding el person from el coviste el repris de el día tu naciones ya es just your address y I'm just a podcast y I have to say I'm not the man I don't know this guy's what's wrong in my mind so I said you look the opposite and she said hey me we go all the time hell about me and I'm no son you get the time you're a splendid guy I don't have you to eat another man so I go to turn the bench that's it hey I'm a boy pero por qué cause ain't you been liking suck a toy cause Tienes que saber que no me tiene frío La snack que brinco a la casa con tu tío Tienes que saber